Preservar la lengua materna forma parte del fomento a la tolerancia y el respeto a los demás. No es fácil aprenderlas, por ello han desaparecido con el paso de los años. Berta interpreta canciones mexicanas en nueve lenguas maternas. El aprendizaje no ha sido sencillo, pero mantiene su gusto por la música representativa de las comunidades indígenas de nuestro país. No es fácil, por supuesto, pero en lo personal siento que yo ya tengo esa habilidad. Aparte el cantar ha favorecido mucho a todo este proceso y desarrollándome como intérprete en lenguas originarias. Para ello, Yucatla, como se hace llamar artísticamente, ha convivido con los habitantes de lenguas indígenas, no solamente para aprender la pronunciación, sino también sus costumbres. En este trayecto de muchos años, desde que yo me inicié, les digo, pues ha sido también andar en las comunidades, en los pueblos, porque ha sido, este trabajo ha partido de las comunidades, de los pueblos, no ha sido nomás así. Y porque, bueno, ahora ya está el internet y ya se sube uno, abre uno y encuentra uno de los cantos, pero no. Yo cuando yo me inicié, pues, ¿cuál internet? No había internet. Entonces, había que ir a andar con los pueblos, las comunidades, y a través de los amigos, y de encontrarme con gente hablante. En México, cada vez más van desapareciendo las lenguas indígenas. Por ello, su esfuerzo es realmente reconocido por los integrantes de estas comunidades que se deleitan con sus cantos en lenguas, como mixteco, zapoteco, maya, humay, rarámuri, náhuatl, o capa, entre otros. Bueno, cuando llego, por ejemplo, a una comunidad donde se habla el náhuatl o el mixteco, bueno, es una emoción muy grande ver que alguien está cantando e interpretando en su lengua, pues, por supuesto que les despierta muchas emociones, y sí, es un aplaudir y, bueno, es una retroalimentación muy grande. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero fue una iniciativa de Bangladesh y se aprobó en la Conferencia General de la UNESCO de 1999. Por ello, se ha observado en todo el mundo la conmemoración de este día desde el año 2000. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Puebla Noticias, Miriam Espinosa.